Por más que busques en la Constitución, nunca encontrarás la palabra comunas. Lo que sí está en la Constitución es esto. Los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. La Constitución es la mamá de todas las leyes. Ninguna ley puede cambiar la Constitución. Ninguna. Ninguna ley puede cambiar la Constitución.